Muy buenas, soy Smarty de Forohardware.com y hoy os voy a enseñar muy brevemente cómo mejorar el rendimiento de un portátil antiguo o con recursos muy limitados En principio os voy a enseñar cómo se hace en Windows 10 pero se puede hacer en cualquier Windows Simplemente tendréis que saber cómo llegar hasta el punto en el que voy a llegar ahora De momento os lo voy a explicar solamente en Windows 10 Si tenéis dudas me lo dejáis en la caja de comentarios del vídeo y yo responderé a cualquier duda para hacerlo en cualquier otro sistema operativo Bien, empezamos En principio nos vamos al buscador de Windows abajo a la izquierda aquí abajo a la izquierda y escribimos rendimiento Escogemos donde dice ajustar apariencia y rendimiento de Windows que es como un ordenador con una pantalla azul el icono, pues aquí le damos un clic Se nos abrirá esta ventanita en la cual podemos escoger pues el modo de rendimiento que queremos tener para nuestro PC Estamos hablando de que estamos ahora en un portátil de muy pocos recursos Entonces vamos a escoger ajustar para obtener el mejor rendimiento Es decir, vamos a darle clic aquí en la tercera opción Vale, se nos han desmarcado todas estas casillas Yo personalmente dejaría marcada la de suavizar bordes para las fuentes de pantalla más que nada porque esto os va a servir si leéis si leéis, por ejemplo, texto o en las páginas web si os gusta leer si es para jugar, no hace falta pero si es para usar el navegador leer, leer Facebook, leer cualquier cosa esta casilla de suavizar bordes para las fuentes de pantalla os va a mejorar bastante la calidad de lo que son las letras cuando hayamos terminado le damos a aplicar o a aceptar y ya tenemos un incremento de rendimiento en estos PCs que tenemos antiguos o con pocos recursos No os va a mejorar muchísimo pero algo os hará Así que si tenéis cualquier duda pues preguntadme en la caja de comentarios Si por lo contrario tenemos Windows 7 o Windows 8 una forma muy sencilla de llegar al panel de rendimiento si no tenemos el buscador aquí abajo a la izquierda como hemos hecho en Windows 10 entonces tendríamos que buscar mi PC o este equipo el icono de mi PC o este equipo normalmente suele ser si estamos en el explorador de archivos buscamos por aquí buscamos en este equipo aquí por ejemplo lo veo aquí arriba que vosotros lo podréis tener a lo mejor en otro lado también lo podréis tener tal vez en el escritorio el icono de este equipo o en la barra abajo en la barra de iconos rápidos vemos que está el icono de este equipo aquí abajo a la izquierda básicamente tenéis que llegar a la pantalla donde veis los discos duros que tenéis en el ordenador de esta manera cuando lleguemos a este equipo le damos al botón derecho en cualquier parte en cualquier lugar en blanco botón derecho buscamos donde dice propiedades le damos a propiedades buscamos aquí donde dice configuración avanzada del sistema muy bien y aquí buscamos donde se nos ha abierto esta pequeña ventana aquí buscamos donde dice rendimiento rendimiento y damos al botón de configuración donde dice rendimiento le damos a configuración y ya hemos llegado a la ventanita que os he enseñado antes de esta manera si no tenéis Windows 10 pues ya sabéis cómo llegar aún así vuelvo a repetir lo mismo del principio si tenéis alguna duda no sabéis cómo llegar preguntándomelo en los comentarios yo os daré la respuesta adecuada un saludo y ahora sí hasta el próximo vídeo antes de terminar este vídeo quiero deciros que existen muchas otras formas de mejorar el rendimiento de un PC o de un portátil o de un laptop como le llamarlo pero en este vídeo me quería centrar simplemente en algo rápido algo sencillo que podamos hacer ya sin más sin tener que comprar nada ahora bien existen modos de mejorar el rendimiento de cualquier PC sobre todo de cualquier portátil o PC antiguo con tan solo meterle un disco duro sólido es decir un SSD o bien mejorando un poco la RAM de todas maneras para cualquier consulta que queráis hacer seria simplemente meteros en forohardware.com el nombre de este canal lo buscáis en Google o en el navegador de páginas web y ahí encontráis el foro de forohardware.com y me encontraréis a mí con el nick de Smarty allí podéis hacerme consultas personalizadas para vuestro vuestro caso en concreto simplemente me tenéis que decir para qué vais a usar el portátil de cuánto dinero disponéis para la mejora y dónde queréis comprarlo de qué país sois más o menos hablarme un poco para que yo pueda ayudaros mejor recordad que si os ha gustado el vídeo y queréis echar una mano al canal aparte de estar al día de todo lo que voy subiendo de forma rápida con notificaciones simplemente tenéis que suscribiros al canal además si le dais al botón de like al dedo del pulgar hacia arriba le estaréis diciendo a youtube que os ha gustado el vídeo y eso hará que youtube me ayude a mostrar el vídeo a gente nueva que está buscando algo parecido por internet y lo mostrará como un vídeo relevante muchas gracias y hasta el próximo vídeo no 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 no